Al caer el sol caminaré Te buscaré A la orilla del mar Con tu pasión Esperarás Y mi sed calmaré Y tu sed calmarás Con amarnos nada más A la orilla del mar A la orilla del mar Tú me amarás A la orilla del mar En la arena me escribirás A la orilla del mar La promesa de amarme mal A la orilla del mar Esperando el atardecer A la orilla del mar Te amaré Te amaré Al caer el sol Habrá un lugar Para los dos A la orilla del mar A la orilla del mar Con gusto a sal Vendrá el amor A la orilla del mar En la orilla del mar En la orilla del mar A la orilla del mar El arena del mar En la orilla del mar Al caer el mar En la orilla del mar Y la orilla del mar